Teniente Coronel Camilo Torres Quijano, Oficial de Inspección Policía Metropolitana de Bogotá. Bueno, en el sector conocido como Tres Calaveras, en la localidad de Usaquén, se estaba realizando un procedimiento junto con la Alcaldía, precisamente para recuperar un espacio forestal, en una vivienda que se encontraba en proceso de demolición, en zona boscosa, en la parte trasera de esta residencia, se encuentran tres armas de fuego, una tipo revólver, otra tipo pistola y otra tipo minibus. Bueno, en este caso, como lo mencionaba, precisamente era una recuperación de un espacio forestal, donde en el trabajo interinstitucional con la Alcaldía de la localidad se hacía recuperación, igualmente era una vivienda que se encontraba en estado de demolición. Entonces, al realizar el procedimiento en compañía de policía, pues se logra la incautación o el hallazgo de estas armas de fuego. Claro que si la presencia policial es permanente en esta localidad, sobre todo en este sector, lógicamente se hacen los controles respectivos, como requisas, registro a vehículos, pues con el fin de mantener las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Gracias. 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 Gracias.